como están colega le damos la cordial bienvenida a nuestro curso de ardor y bueno en esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad damero bueno para qué sirve esta herramienta o actividad esta actividad nos ayuda a adivinar una frase o cita utilizando pistas en varias palabras o simplemente en pocas palabras se resume adivinar adivinar la frase no te dan varias preguntas y esas preguntas van a salir pequeñas palabras que van a se van a incluir en la frase original en la palabra que está oculta es como un juego de letras algo similar y bueno vamos a abrir nuestro programa o nuestro software ardora como pueden ver yo ya tengo trabajado como siempre pero les voy a enseñar de dónde abrir nuestro actividad presionamos en archivo nueva actividad a juego de palabra y presionamos en damero si ahí está presionamos listo pero yo voy a un trabajo que ya se ha hecho ya se ha realizado y bueno vamos a abrir la independencia listo cuando realice un trabajo ya sea en ardora en edilín trabajos educativos que tengan que ver con trabajo con trabajo de interactividad siempre elijan un tema apropiado y bueno un tema en concreto mi tema es sobre la independencia es muy fácil muy simple el programa también te lo facilita presionamos en hacer doble clic para introducir los datos presionamos fácil y se nos aperturará un pequeño cuadro o un cuadro se nos aperturará el cuadro para que nosotros podamos llenar bueno se preguntarán no este cuadro en esta parte va a ser la palabra o frase que usted va a tener que adivinar y estas son las respuestas preguntas y respuestas que en el momento que usted coloca o agrega julio la l va a pasar en la parte superior pone lima la letra va a pasar en la parte superior y así es un juego de palabras que usted va a tener que adivinar el que crea va a saber cuál es la respuesta pero más no el que lo va a realizar como un trabajo de tarea y así cerramos después de haber terminado nuestras respuestas aceptamos en el botoncito en el botón disculpen en el botón de aceptar aceptamos y bueno vamos a trabajar párrafo es correcto vamos a presionar ahí le puede resaltar las palabras erróneas la definición esta parte es si queremos agrandar o reducir el texto de esta parte de las preguntas columnas y textos son lo que van a aparecer en la parte superior indicando para la respuesta de la independencia si hasta ahí está muy bien ahí está esto es así fácil va a dar los respectivos nombres y la independencia que va a estar en fil como vamos a entender cómo funciona el software ahora ya estamos terminados ya está configurado correctamente ya hemos visto vídeos anteriores cómo configurar correctamente el software y listo vamos a ejecutar ahí está cuando me refería primera lo primero era la letra de acá la parte de abajo en esta parte en este cuadro que mostré abajo era para darle las letras el tamaño estaba en 20 la parte superior que coloque que no me entendieron que coloque en una flecha en una flecha me distraño así algo así en la parte de estas letras toda esta letra toda esta letra si profesor es para dar el tamaño para darle una mejor visión y listo mes que se celebra la independencia si hasta ahí está muy bien solamente tenemos que configurar dice párrafos y definiciones son correctas entonces para que nosotros sea correcto tienen que colocar cada uno la palabra que sea correctamente mes que se celebra julio ahí está seguimos año que se firmó el acta 1821 responda bien por favor y ya no tenemos más intentos porque solamente el programa de uno y vamos a intentar nuevamente julio ahí está vamos a seguir año que se firmó 1821 Lima día 14 día 14 y José de San Martín José de San Martín nos aparece que está en error está en rojita no sé por qué a ver intentemos intentemos el programa ah es José con acento ya ahí está ya está escribe en el momento que ustedes van a hacer el programa tengan demasiado cuidado porque el programa mismo le puede corregir no se terminó no se concluyó la parte de arriba pero tenemos que nosotros terminarlo independencia ahí está Ya está terminado Está concluido cada respuesta Y listo Ustedes se preguntarán por qué no salieron los números Porque independencia no lleva número Si llevara número Ahí recién aparecerían Los números que ustedes asignaron Bueno, vamos a probar Ahí está Felicidades, usted lo ha logrado Pero qué pasa si usted programa Aquí Usted presiona ahí Y usted le da a aceptar Vamos a visualizar Y listo ¿Se acuerdan Cómo me corrigió en el anterior José de San Martín? Listo, vamos a ver José de San Martín No es necesario Completar todo Ahí está No necesariamente Ah bueno Esto ha estado haciendo pruebas Y bueno No me estaba marcando Pero Si te piden Si te piden Si te piden que Que escribas correctamente Este programa Como pueden ver A pesar de Como tú le escribas No Te va a calificar Te va a decir que no es Y que no es No Por eso Tenga cuidado En el momento Que ustedes van a Acá En este cuadro Van a A A resaltar Van a programar O dar instrucciones Tengan sumo cuidado Porque sus alumnos Pueden caer En el Digamos En el aspecto De que No sirve No vale Debemos tener cuidado Con los acentos Con las comas Y sucesivamente No profesores Yo he estado haciendo pruebas Y Ya ves el pase de esto Pero Como pueden ver Todo está en vivo Todo está grabado Para que usted pueda Tener en cuenta Y bueno No se olviden De guardar su archivo En formato zip En formato raw Y bueno Eso fue todo Profesores Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!